En este video vamos a hacer una funda para la máquina recta Ya que a veces nuestras máquinas se pueden llenar de polvo y necesitamos una funda Vamos a ocupar hule cristal, ya tenemos el embudo que nos va a ayudar a pegar el bies Les voy a dar las medidas para esta funda 63 centímetros Y del otro costado 68 centímetros ¿Por qué de un lado 63 y del otro 68? Porque nuestra máquina de este lado es más angosto y del otro costado es más ancho Por la banda que pasa de este lado Por eso este lado tenemos más ancho y del otro lado es más angosto De ancho tenemos 56 centímetros Y del otro costado 58 centímetros Para que nos dé bien esta diagonal Las tapas que van a ir a los costados Mide 18 centímetros de ancho Y de alto 27 centímetros Esta es la tapa que va a ir de este lado La siguiente etapa Es de 30 centímetros Recordando Que del otro lado es más ancho Y 26 centímetros de alto Le vamos a dar unas curvas Para que quede la terminación en redondo Voy a empezar con lo más largo Y la tapa Donde va a ir la banda Estoy usando Este aparatito que me ayuda a pegar un bies Fácil Ya voy a ir midiendo la curva Tomo la otra punta La del final La empatamos Para poder ayudarnos en la curva Vemos que fácil es pegar este bies con este aparatito Es una parte La empatamos Selemoda El otro lado La empatamos El otro lado Selemoda Para poder ayudarnos en la escala En la escala Veamos La empatamos y quedó nuestra funda para la máquina recta con hule cristal y con un bies en la costura pueden hacerlo para proteger sus máquinas del polvo queda perfectamente nos damos cuenta que la máquina con este aparatito cosió bien el hule cristal y este bies y así es como queda la funda de esta máquina recta nos damos cuenta que este aparatito bien que pudimos pegar el bies sin ningún problema en esta curva y así es como podemos proteger nuestra máquina del polvo pueden cubrir cualquier máquina que tengan ya sea recta, over, collaretera bueno nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo y